La Asociación para la Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua trabajaría con parte de su personal en casa de ser necesario. Melissa Aguilera nos continúa informando. El presidente de la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua aseguró que las 14 cámaras que la integran ya cuentan con un plan de trabajo en caso que se presente el coronavirus en Nicaragua. Entre estos está la ausencia de algunos miembros de su personal en caso que sea necesario. Si hay movilizaciones de trabajadores que son muy necesarios entonces lo que hemos establecido es inclusive que nosotros, nuestras empresas asumamos con todo el control, con la coordinación, con las autoridades desde el transporte que le ponemos a los trabajadores para trasladarlo desde su casa al lugar, al centro de trabajo. Y otra, efectivamente, en el caso de algunas de las empresas, por ejemplo como la nuestra, la gente perfectamente puede trabajar en su casa. En el caso de consultoría, ¿verdad? Pero hay empresas que la dinámica es diferente, que tienen que estar en el centro y por eso es que se estableció el mecanismo de traslado controlado. Además señaló que cada una de las empresas están tomando las medidas de higiene recomendadas para evitar contagios. En nuestra empresa, ¿verdad? Ya todos pusimos rotulaciones específicas en donde se establece el procedimiento a seguir, ¿verdad? Permanentemente para evitar contaminaciones, para evitar transferencias de trabajador a trabajador y esas indicaciones las hemos diseminado entre todos los trabajadores. Esa orientación no solo es de la plática, ¿verdad? De explicarles a los trabajadores, sino también las empresas estamos en la obligación y lo estamos orientando de colocar los materiales necesarios para que nuestros trabajadores los utilicen. Melisa Ahilera, CDNN23.